Sí, acá gracias por el espacio, estamos trabajando fuerte. A partir de este lunes ya empezamos a tratar de caminar el distrito, porque la verdad que teníamos muchas consultas desde el otro lado de la sierra, de Saldungaray, Sierra, Evilla, bueno, pudimos solamente ir a Saldungaray porque el tiempo y las ganas de hablar de la gente es mucha y el material humano nosotros recién estamos arrancando, ahora bueno, vamos a tener nuestro propio local que va a estar en Uriburo 476, que vos pudiste tomar hoy imágenes. Tenemos las primeras imágenes del local y de la camioneta ploteada. La camioneta también para poder salir a recorrer, que la verdad que ha dado mucho resultado porque nosotros nos estamos manejando mucho por redes sociales, por un Facebook que es MileiTorkins y después tenemos un Instagram que es MileiTorkins2023, que la verdad que la juventud se comunica mucho por ahí, dejan mensajes y bueno, queríamos también tratar de acercarnos al otro público que es el público mayor, que capaz que necesita un espacio físico y bueno, nosotros estamos trabajando en eso, ya el primero de mayo, en honor al Día del Trabajo, vamos a inaugurar nuestro local, en nuestra cueva, como le decimos, la Cueva del León, así la gente puede venir a vernos. ¿Por qué son Bunker? No, Bunker tiene el PRO, el peronismo tiene la unidad básica, el Comité del de los Radicales, nosotros tenemos la Cueva del León, ¿dónde vivió el León? En una cueva. Nosotros estamos rugiendo con Javier Milei a la cabeza, yo como referente distrital estoy trabajando a pleno en sintonía con la sexta sesión y con provincia. Nación no tanto, porque todavía no tenemos mucha bajada de línea, pero a nivel provincia y sexta sesión, esta noche tenemos un Zoom. El Partido Libertario acompaña a Javier Milei, la figura Javier Milei, la lista acá en Torquís, en el distrito de Torquís, la va a presentar Libertad Avanza, que lleva el sello de Frente Libertario. Yo la otra vez ya vi las boletas que están en Río Negro, que ya participaron, son negras con letras amarillas, o sea que no le erramos con el ploteo de la camioneta. Y bueno, estamos trabajando mucho, tenemos el apoyo de mucha juventud, la verdad que la juventud, cuando uno sentía que Javier Milei ha atrapado a la juventud, es cierto, no tengas duda, y yo ya no las tengo porque desde mi sobrino, que me aportó todo el material humano para acondicionar el local, mi familia, mi señora, y chicos que vienen y te dicen, queremos ir al local ya para ver cómo vamos a fiscalizar. Y vos decís, vives de 16 años, 17, y va a hacer su primera votación y la quieren hacer junto a Javier Milei. O sea que no es lo que hoy le quieren vender a la gente que es el peligroso de la política, es el que vino a sacarle la careta a la política. Y bueno, hoy a muchos les está doliendo, entonces lo cuestionan de todos lados donde pueden, pero bueno, el plan de Milei está firme, las decisiones de él son firmes, como vos decís, si apoya, apoya. Dijo en primer momento cuando yo estuve en el Tigre, en esa reunión, que él no iba a transar con nadie y no ha transado con nadie, cosa que por ejemplo José Luis Esper, que es del partido de Avanza Libertad, ya hizo un arreglo conjuntos. Milei dijo que él va a ir por las de él y que bueno, que todos sabemos que si él pasa al Balotage, en el Balotage le va a ganar a cualquiera. Y hoy las mediciones lo están dando como la segunda fuerza, él desde el partido de Javier Milei no se hacen encuestas, todas las encuestas que uno ve son de otros partidos y las encuestas le dan muy bien a él, así que la verdad de la medición está, lo estamos viendo todos los días, porque Javier Milei el otro día desembarcó en Tierra del Fuego, una cuna peronista de mucho tiempo y fue un boom total. A mí muchos me preguntan, incluido vos, ¿cuándo viene Javier Milei a Torqui? La verdad que no sé si va a ser posible, a Bahía Blanca y Punta Alta va a venir, con esa, yo digo, locurita que me dicen todos de plotear la camioneta, posiblemente yo tengo la esperanza que cuando llegue a Bahía Blanca mi camioneta sea la que pueda llevar a Javier Milei a los lugares y cuando suba, no sé si no me lo traigo, la verdad que no sé si no me lo traigo. En la caja, aunque sea. En la caja me lo traigo. Una vez que suba manejo yo. Y bueno, camioneta como la mía, yo la vi en la reunión del Tierra, había cuatro o cinco, entonces yo me enamoré de esa imagen y la verdad que el impacto visual y en la juventud es terrible. Mi camioneta está parada en frente de mi casa y yo miro que los chicos paran a sacarse fotos, sacan fotos a la gente grande y hoy casualmente a la mañana me pidieron fotos desde La Plata, un conocido me dice ¿no me mandás una foto de tu camioneta que se la quiero mostrar a un amigo? Y bueno, capaz que es una locura. Yo soy un seguidor de Javier Milei, su referente, defiendo sus ideas, entonces yo no dudé en ningún minuto de plotear la camioneta para tratar de salir a militar y convencer a la gente que hay otra opción, la gente está muy, muy desencantada, lo noto cuando voy a hablar con la gente, hoy te comentaba en Río Negro hubo un 60% de votantes nada más, poca gente fue a votar, porque le han hecho un daño muy grande a la estructura del país, la misma gente que hoy se quiere postular es la que hizo este gran daño y hoy tienen todas las soluciones mágicas. Sí, convengamos que Milei dice lo que la gente quiere escuchar hoy por hoy, ¿no? Es decir, esa gente que está desencantada con la política escucha a Milei, independientemente de la juventud, que creo que es otro tema, pero evidentemente capta eso también, ¿no? Sí, más allá de eso yo no lo veo como marcan algunos, como un showman que puede ser peligroso, es una persona con un intelecto mucho más alto que nosotros, uno se da cuenta que él de lo que habla sabe muchísimo, y no es que está improvisando y está jugando para la tribuna. A mí me gustaría, te juro, que verlo debatir con alguien de toda esta gente que tiene las soluciones mágicas, a ver qué puede hablar con él, más allá que te dicen que se exaspera, que se le salta la térmica, pero la verdad que cuando uno escucha las idioteces que están hablando de todas las soluciones mágicas que quieren traer, hace 40 años que están implementando las mismas soluciones y los resultados están a la vista, entonces la gente ya no come vidrio, ya sabe lo que va a votar. Y el otro día me decían, dice, ¿por qué no hay un estallido social? Porque el estallido social la gente lo va a dar en las urnas. Yo tengo una esperanza de que la gente va a dar el estallido social en las urnas y va a castigar a esta política que tanto daño ha hecho al país, porque que estemos así no es casualidad, no es de cuatro gobiernos atrás ni de ocho, esto viene en decadencia hace años y bueno, tenemos que tener un giro a 90 grados y hoy la opción es Javier Milay. Le puede gustar a cierta gente marcarlo como peligroso a otro, pero bueno, hoy la opción diferente es Javier Milay. Después si queremos más de lo mismo podemos votar lo otro. Mario, vos recién decías, bueno, no dan los tiempos, al menos por ahora, de tratar de llegar a todas las localidades. Igualmente, ya teniendo ahora un local partidario, ya teniendo móvil como para poder empezar a recorrer el distrito, ¿cuál es la dinámica que le vas a proponer a la gente para esto? Poder llegar, tratar de trasladar las ideas, si bien a Milay, obviamente, a través de los medios nacionales lo ven, pero en el pago chico, para esto de un lado, contar un poco qué es lo que se busca y a su vez también tratar de captar gente que quiera participar y estar, comprometerse dentro de una lista, ¿no? Sí, bueno, cuando uno va a los lugares, la verdad tengo un montón de mensajes para ir de gente que quiere que la vayamos a visitar y vamos a cumplir con todos, ya lo hicimos en San Dungaray, bueno, tenemos gente que quiere cierra la ventana, estamos organizando reuniones con toda esa gente, ahora cuando tengamos nuestra cueva ya a partir del primero abierta, a partir de las 4 de la tarde, los invitamos ya a ustedes que se acerquen, muchos jóvenes que nos escribían por el Instagram y el Facebook van a poder acercarse, hay mucha gente ya anotada para fiscalizar, hay más de 35.000 fiscales ya anotados que a nosotros nos van a pasar los que son de Torquis y esa gente se va a acercar al local, vamos a cumplir con todos los lugares, vamos a ir a todos lados, la parte humana a veces se complica porque hay que hablar y escuchar a toda la gente, no vamos a escuchar problemas, porque los problemas ya los sabemos y no los queremos ver es porque somos hipócritas, pero los problemas del distrito ya los sabemos, yo no quiero que me digan cuál es tu problema, si yo ya sé que el problema es que no hay vivienda, que no hay infraestructura, los problemas están, tenemos que ver cuál va a ser la manera de encararlos y también a la vez se va haciendo un poquito de cada cosa, se va viendo quién realmente está comprometido con el espacio y quiere participar en una lista, quién quiere participar en un equipo de trabajo que también estamos formando el equipo de trabajo en caso de que nos tocara gobernar el 10 de diciembre empezar a tener un gabinete armado, uno tiene que mostrarle a la gente quién lo va a acompañar y de qué manera lo va a acompañar. Los problemas están a la vista, no son de hoy, son todos problemas que venimos hablando hace 25 años a la fecha y bueno, tratar de solucionarlo. Hoy la situación económica, si no tenemos el giro a 90 grados que propone Javier Milei a nivel nacional, por más que prometemos lo que quiéramos desde acá del distrito chico, no se va a poder hacer nada, tiene que haber un giro radical a 90 grados en la economía del país para que esto pueda volver a traccionar. Mario, una última pregunta para dejarte en libertad, ¿qué va a ocurrir libertad de libertario? ¿qué va a ocurrir con la otra gente que se está movilizando a través del partido libertario? Digo porque en mi ley parece que no le cae muy simpático que se dividan, bueno, esto pasó en Córdoba, lo acabo de decir, que no apoyó directamente a nadie. Aquí ya se está armando lo que es el partido libertario y por otro lado libertad de avanza que sos vos, en definitiva. ¿Qué va a pasar? ¿Han estado dialogando? A mí todavía en ahí se me acercó a hablar, las puertas de nuestro local van a estar abiertas para todo el mundo, el partido libertario forma dentro de la estructura es el presidente honorífico del partido libertario Javier Milley. Si la gente se acerca no hay problema, nosotros estamos abiertos a todo lo que sea libertad, la libertad es la base fundamental de nuestro partido. Visto así desde afuera da la sensación que arranca como un interno en definitiva. No, yo no lo tomo como un interno, no, 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 porque la gente tiene bien identificado quién es el partido de Javier Milley, libertad de avanza, quién es el partido libertario, los seguidores que hay de... No, la gente no lo tiene tan identificado, porque en definitiva los dos representan a Milley. Sí, tienen los dos los mismos colores y van todos con el mismo sello. Las listas finales las va a presentar la libertad de avanza, o sea que la gente se va a tener que acercar a la libertad de avanza del cual yo fui nombrado el referente distrital. Hoy ya está conformada la estructura a nivel provincia, sexta sesión y país. Por afuera no va a ir nadie, van a ir todos por la misma línea. Lo que pasa es que todo eso se va a dirimir recién el 26 de junio cuando se den las listas. Nosotros estamos abiertos a todo el que quiera venir. No la vas a llevar al 26 porque va a llegar tarde, el 24 el cierre de listas. Ah, el 24, bueno, dos días antes. No, no se acuerda que la presenta el 26 y no entra. Y llegue tarde, claro. Por eso, para evitar estas cosas yo creo que es una de las cuestiones por la cual Javier Milay no quiere que que nadie sea hoy candidato a nada. El único candidato que hay de la libertad avanza es Javier Milay. Acá no hay ni candidatos a intendente ni concejales ni a gobernador. Es silencio total. Entonces, cuando llegue ese día van a estar todas las candidaturas, van a estar todas si hay que hacer una alianza entre libertarios y avanza libertad va a estar todo hecho ahí. Pero para puertas adentro. No queda tanto tiempo. Uno no sabe. Ojo. El almanaque es... Sí, sí. Los días pasan y a veces uno quiere cumplir con todos. Pero bueno, se está trabajando. Lo importante es que estamos traccionando. Lograr tener un local que tengo que agradecer a mi padre que me lo prestó y a todos los que me están apoyando para poder acomodarlo porque esto no es gratis. Acá los recursos salen todos del bolsillo propio. Y se está trabajando con una idea y la vamos a seguir a respetar a muerte. Tengo muchos contactos ya te digo con gente de Cierra la Ventana. Es más, me ofrecieron ya abrir otro local en Cierra la Ventana. Esta semana cuando me dé un poquito el tiempo si no se me termina antes tengo que ir allá y vamos a ir a ver el local. Así que la verdad que hay mucho, mucho apoyo y no le tengan miedo a Javier Milay. Simplemente respétenlo como un candidato más que viene a cambiar la política. Agendamos primero de mayo y inauguración del local. Primero de mayo a partir de las 16 horas vamos a estar ya recibiendo gente y después vamos a ir viendo los horarios que vamos a estar con gente ahí porque cuando se empiecen a sumar la juventud ellos van a ser los que van a tener las llaves para poder ir y abrir. ¡Gracias!